El capítulo 18 del primer Libro de Reyes presenta uno de los relatos más destacados y conocidos en la vida del profeta Elías, el desafío en el Monte Carmelo. Este episodio es un punto culminante en la confrontación entre la fe en el Dios de Israel y la adoración a los ídolos que prevalecían en el reino del rey Aqab. El capítulo comienza con la descripción de la prolongada sequía en la tierra, como había sido profetizado por Elías lo que había causado escasez de alimento y agua. En este contexto, el Señor le ordena a Elías que se presente ante Aqab, ya que enviaría lluvia sobre la tierra. Elías obedece y se encuentra con Aqab, desafiándolo a reunir a todo Israel y a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera en el Monte Carmelo. En el Monte Carmelo, Elías desafía al pueblo de Israel, que había vacilado entre adorar al Dios de Israel y a los ídolos, a decidir a quién seguir. Elías propone un desafío. Cada grupo de profetas construiría un altar y ofrecería un sacrificio, pero no encendería fuego. El Dios que respondiera con fuego sería reconocido como el verdadero Dios. Los profetas de Baal comienzan el desafío, invocando a su Dios durante horas, pero no reciben respuesta. Elías, burlándose de ellos, les insta a aclamar más fuerte, sugiriendo que Baal podría estar ocupado o ausente, o incluso dormido. Luego, Elías reconstruye el altar del Señor que había sido destruido, coloca el sacrificio sobre él y pide a los presentes que lo cubran con agua, demostrando que el milagro que está a punto de ocurrir es obra del Dios verdadero y no de ningún truco humano. Elías ora al Señor. Y en respuesta a su oración, el fuego del Señor desciende del cielo y consume el sacrificio, la leña, las piedras y el agua, demostrando el poder y la realidad del Dios de Israel. Ante este espectáculo milagroso, el pueblo de Israel cae rostro en tierra y proclama, «El Señor es Dios, el Señor es Dios». Después de este evento, Elías instruye al pueblo a tomar a los profetas de Baal y Asera y los lleva al arroyo de Quizón, donde los mata. Luego, Elías sube al monte Carmelo se postra en tierra y ora a Dios para que envíe lluvia sobre la tierra, y el Señor responde enviando una gran lluvia sobre la tierra seca, marcando el fin de la sequía. Este episodio en el monte Carmelo es uno de los más destacados en la vida de Elías y representa una afirmación poderosa de la fe en el Dios de Israel sobre cualquier otro Dios. El milagro del fuego descendiendo del cielo y la posterior lluvia son testimonios del poder y la fidelidad de Dios en respuesta a la fe y la obediencia de Elías. En resumen, el capítulo 18 del primer libro de Reyes presenta el desafío en el monte Carmelo, donde Elías confronta a los profetas de Baal y Asera, demostrando el poder y la realidad del Dios de Israel a través de un milagro del fuego descendiendo del cielo y la posterior lluvia que pone fin a la sequía. Este episodio es un punto culminante en la vida de Elías y representa una afirmación poderosa de la fe en el Dios de Israel sobre los ídolos.